No le digas adiós Cuán grandes son tus problemas Corre y di a tu problema Cuán grande es Jehová tu Dios Ya deja de quejarte Y pon tus pies en la roca Confiesa con tu voz Que tú eres el vencedor Dios y tú son mayoría Así como usó a Moisés Dios y tú pa' que más nada Abre el bar con la vara Pégale con la vara a la tristeza Pégale con la vara a la enfermedad Pégale con la vara a la pobreza Dale duro a la miseria Que es hora de abrir el mar De abrir el mar Que Dios bendiga Álex Vélez Mi ingeniero De sonido No le digas adiós Cuán grande es el gigante Anda y di al gigante Cuán grande es Jehová tu Dios Pégale con la piedra Pégale con la piedra Remátalo con la espada No te podrá hacer nada Si contigo va el Señor Dios y tú son mayoría Así como el rey David El gigante caerá a tierra Dale duro con la piedra Pégale con la piedra Pégale con la piedra A la tibieza Pégale con la piedra A la adversidad Pégale con la piedra En la cabeza Y al desánimo que acecha Y levántate a pelear A pelear Pégale con la piedra Pégale con la piedra A la tibieza Pégale con la piedra Pégale con la piedra A la adversidad Pégale con la piedra En la cabeza Y al desánimo que acecha Y levántate a pelear A pelear A pelear ¡Oh, oh, oh!